La puntualidad y exactitud casi suiza, vamos a continuar con el programa. La siguiente sesión que está planteada es la de Uriol Marimón. Él es director de proyectos internacionales de Big Bang Científicos sobre Ruedas. Para los que no conozcáis, espero que seáis pocos, Big Bang Científicos sobre Ruedas, os voy a contar que es un grupo de 20 científicos, casi todos doctores e investigadores en activo, que están empeñados en que la difusión de la ciencia se puede llevar a cabo a través del humor. Son conocidos por sus monólogos científicos, algunos de los cuales aparecen recogidos en libros con títulos tan sugerentes como, si tú me dices gen, lo dejo todo, si venimos del mono, por qué somos tan cerdos, o cómo enseñar física cuántica con un gato zombi. Bueno, Uriol estudió química en la Universidad de Barcelona, entiendo que según sus propias palabras, porque le gusta hacer explotar cosas. Es también doctor en biofísica y ha dedicado su tesis a la caracterización de biofilms bacterianos utilizando resonancia magnética nuclear. Esto supongo que tendrá algún sentido. Bueno, nos viene a hablar del proyecto PERFORM, que también ha mencionado Águeda. El proyecto PERFORM tiene como objetivo investigar los efectos del uso de métodos innovadores de educación científica basados en las artes escénicas, demostrando que el rigor en la divulgación científica no está rendido con el entretenimiento y la diversión. Y sin más, os dejo con Uriol. En el colisionador de adrones de Ginebra, el LHC, en el CER, colisionamos protones, unas energías nunca antes obtenidas, que son como el 99.999% de la velocidad de agua. Y esas energías se necesitan colisionar para poder reconstruir el universo cuando era muy pequeño. El Big Bang. En el Instituto de Recerca Biomédica de Barcelona, trabajamos en un ambiente internacional, tratando de entender las bases moleculares de procesos como el cáncer, la diabetes y el Alzheimer. ¡Eh, eh, eh! Estaré de miga ni prendiendo la pelada, ¿eh? Estamos obteniendo energía a partir de residuos, de moléculas de mierda, utilizando bacterias electrógenas. Es lo que hacemos aquí en el Instituto de Bilbao. Medimos el voltaje y la intensidad de corriente utilizando el potencio estático. En el Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear de Biomoléculas de la Universidad de Barcelona, utilizamos microorganismos, bacterias para la producción masiva de proteínas. Medimos el tiempo para internet y la intensidad de pressure. Uno cuando lo reciben así se siente a gusto, ¿verdad? Se siente arropado, se siente como en casa. Yo me he sentido tan bien que voy a empezar el espectáculo haciéndose una confesión. Me voy a sincerar ante ustedes, ante ustedes, soy científico. Ya está, sí, no, esto conviene. Gracias, gracias por el apoyo, de verdad. Y conviene decirlo porque nosotros en Big Bang Bang con V de furgoneta somos todos, todas, científicos o investigadores en activo que llevamos la divulgación y la comunicación de la ciencia, la intentamos llevar a todas partes a través de las artes escénicas. Y dentro del proyecto Perform lo llevamos especialmente a las aulas, a los centros educativos, trabajando con el alumnado de tercero, cuarto de la ESO, bachillerato, ciclos, etc. Y sabéis que allí, que allí, pues, hay muchos estereotipos, ¿verdad? Sobre los científicos, sobre las científicas. Se dice que somos seres despistados, caóticos, atribulados, que somos malas parejas, que somos malos progenitores, que estamos siempre trabajando, siempre on, olvidando a las personas. Y todo eso es falso, todo es mentira, todo es un ca... Bueno, todo, todo no. Hay una cosa que es verdad. Somos unos frikis. Bueno, yo soy muy friki, muy friki. Los miembros de Big Bang, Banco Nube de furgoneta, y vosotros, vosotras, os habéis apuntado a un curso de verano, ¿eh? que se llama El desafío de las ciencias. Una mirada a las evaluaciones internacionales. Tenéis que ser unos frikis de la hostia. No pasa nada, no tiene nada de malo. Es probable que hayáis sido empollones, ¿verdad? Empollonas. Y eso es bueno. Nosotros, Big Bang, Banco Nube de furgoneta, traemos hoy un mensaje de amor y positivismo frikis y empollones de la sala. Estamos con vosotros. No tiene nada de malo. Claro que sí. Un fuerte aplauso para vosotros. Para los frikis, para los empollones. No tiene nada de malo, maldita sea. No dejéis que os den conllejas el que os piten el bocadillo. No tiene nada de malo saberse el nombre, las identidades secretas y las propiedades físico-químicas de los poderes de todos los vengadores y los X-Men. Y no tener ni idea de cuál es la posición del misionero. O la postura, esto, lo que sea. Yo lo aprendí con 30. Tengo 29. Pero bueno, es otro tema. No tiene nada de malo saberse el número atómico de todos los elementos de la tabla periódica que vas por el instituto, ¿verdad? Y te aparece alguien por un rincón y te grita el boro. Que todos lo sabéis, ¿verdad? Perfectamente. Me estáis mirando como diciendo, sí, sí, claro, el boro 5, el carbono 6, me lo sé todos, ¿no? Y luego, pues a lo mejor, como friki, como empollón, no tienes ni idea de lo que es hacerse un selfie. Que a mí cuando me dijeron que era una cosa que se hacía uno solo y en el baño, creí que era otra cosa. Claro, y luego me dicen que se hace con un palo y diciendo, pero qué asco, tío. Y luego resulta que no, que es una autofoto de toda la vida, ¿no? Yo confundido, confundido, pero es normal. Es normal estar confundido, sobre todo en las edades del alumnado, ¿verdad? Tercero, cuarto de la ESO, se está más perdido que Charmander en el desierto del Sáhara, ¿no? ¿De qué quemo, qué hago, para dónde voy? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una época importante en la vida. Tienes que decidir, tienes que decidir si dejas de estudiar y te pones a trabajar. Tienes que decidir si continúas estudiando, te vas a un ciclo formativo, ¿no? Si estudias una profesión, si vas a la universidad, ¿cuál es el camino correcto? ¿Qué hay que decirle al alumnado? Nosotros en Big Bang lo tenemos claro, van con V de furgoneta. El alumnado tiene que hacer lo que le dé la gana, lo que le gusta, lo que le motiva. Es lo más importante. Yo en cuarto de la ESO me pregunté a mí mismo, ¿orilo? Porque me llamo así. ¿Orilo? Porque hablo conmigo mismo. ¿Orilo? ¿A ti qué es lo que más te gusta? Y me di cuenta que yo quería entender la liberación masiva de energía en cortos periodos de tiempo debido a la reordenación molecular. Hacer explotar cosas, ¿eh? Pues me metí a química. Y fue una buena idea. Porque al elegir lo que realmente me gustaba, me encontré a más gente como yo. Otros frikis, otros hippies que también saludan y se dicen adiós diciendo que la fuerza te acompaña. Otros frikis que se desinstalaron el Tinder para instalarse el Pokémon Go, ¿no? Otros frikis que cuando ven a María Dolores de Cospedal piensan... Winter is coming, ¿verdad? No, claro. Y eso ya es una buena... Vamos pillando, ¿verdad? La cosa está en que la universidad a mí me gustó sobre todo porque me dio la oportunidad de viajar. No es necesario ir a la uni para aprender a viajar, pero sí que es verdad que la uni te lo pone a huevo porque tienen un programa que se llama Erasmus con el cual... Vale, voy a repetir esto porque he visto personas que hacían así como dicen, esto se pone interesante, Erasmus, no Orgasmus, ¿vale? Son programas distintos, a mí me tocó el Erasmus, me fui a Londres. Londres lo situáis, ¿verdad? Qué ciudad, qué puentes, qué smog, qué gente tan fea en Londres. Y claro, yo estaba allí aprendiendo, pues, física, química, tres, pero además, como estás en otra ciudad, aprendes su cultura, conoces gente nueva y aprendes su idioma. Aprendes nuevos idiomas viajando y esto es una cosa que a mí me gustó porque ahora he vuelto con un nivel alto de inglés. Bueno, como cualquier español medio, ¿verdad? Un español tiene nivel medio y o alto de inglés, somos cuánticos en eso, ¿verdad? Pero vuelvo tranquilo, preparado con ese nivel alto de inglés. Eso sí, las carreras STEM, ¿sabes STEM? STEM donde STEM, pero que STEM, ¿vale? Las de Science, Technology, Engineering and Mathematics. Las carreras de Ciencia, de Tecnología de toda la vida, esas carreras están bien porque aparte de enseñarte el contenido científico, te enseñan lo que se llama las competencias transversales. Un montón de cosas que luego te sirven para tu día a día en la vida. Por ejemplo, te vuelves una persona más imaginativa, más creativa, porque estás inventando nuevas máquinas, inventando nuevos experimentos. Con una carrera STEM puedes enfrentarte a los grandes retos de la humanidad. Puedes intentar curar enfermedades incurables como el cáncer o la malaria. ¿Conocéis la malaria? Esa enfermedad que es muy mala. O te mata o te deja gilipollas, tío. Yo la he pasado dos veces. Y sí que es verdad que las carreras STEM, de Ciencia, de Tecnología, son carreras largas, son carreras difíciles. Hay que estudiar, hay que empollar, no lo vamos a negar. Pero, hombre, luego tienes el reconocimiento de la sociedad. ¡Ah, claro! Es que eso es importante. Cuando demuestras algo científicamente, la gente se lo cree. Está científicamente demostrado que la Tierra gira alrededor del Sol, que el ser humano ha evolucionado de los primates o que si tiras un cacahuete en una piscina deja de ser un fruto seco. Son verdades absolutas que pasan más allá, quedan escritas en los libros de la tienda. Esto es lo que os traemos hoy aquí. Hoy, Big Bang, Banco Nube de Furgoneta, no nos traemos todo el espectáculo. Solo he podido venir, yo vamos a hacer un pequeño fragmento de los monólogos que hemos desarrollado con el proyecto Perform. Un pequeño monólogo que os he traído aquí. Y después os presentaré todo el proyecto, ya más en chapaca, con PowerPoint y esas cosas. Lo siento, es lo que hay. Con los resultados, los datos y todo eso.